SIUS patrocina este programa Murcia Padel está este fin de semana en el club de tenis Torre Pacheco para presenciar uno de los partidos de la final del campeonato regional por equipos de segunda categoría femenino para comentar este encuentro tenemos con nosotros a María Ángeles Aguirre que es técnico de la Federación de Padel de la Región de Murcia Muy buenas Geles, ¿cómo estás? Hola, buenas Joaquín, muy bien, gracias Tenemos por un lado a las Maris Sport Club, por el otro lado al Padel Center Cartago cuatro jugadoras de segunda categoría femenina un Padel diferente al que estamos acostumbrados a ver Sí, efectivamente, un Padel diferente al de los chicos por supuesto menos espectacular de sacar bolas y eso veremos que muchos globos, mucha jugada más larga y estas cuatro jugadoras yo las conozco personalmente y van a hacer un partido seguro largo a 13 lo más seguro Por el lado de las Maris Rocío Mancheño y Cristina Martínez por el lado de Cartago, Lidia Rodríguez y Lucía Moscoso pues como decíamos un buen partido Sí, sí, seguro un buen partido, ya te digo vamos a ver seguro puntos larguísimos y muy disputados con muchos globos, mucha subida a la red y con este calor y el poquito de viento que hace va a ser un poquito complicado y seguro que largo el partido Vamos a ver ese partido que se augura disputado aquí en el club de tenis Torre Pacheco hacemos un alto en el camino en Murcia Padel y volvemos en apenas un minuto ¡Suscríbete al canal! Busca nuestros artículos en tus tiendas de Padel más cercanas ¡Gracias! 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 Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas. Bueno, Jerez, cuando están ya las jugadas sobre la pista, aquí en el club sigue habiendo un montonazo de gente para arriba y para abajo. Sí, efectivamente. Aunque es ya la hora de la comida y se va a notar un poquito ahí el bajón con respecto a esta mañana, pero hay todavía afición, hay todavía afición. En primer término tenemos a la derecha a las malices por Clara, a la derecha, perdón, Rocío Manzucheño, a la izquierda Cristina Martínez en el fondo. Vestida de negro en la derecha, Lidia Rodríguez y Lucía Moscoso. Es Lidia la que sirve, será segundo servicio. Efectivamente. Ahí esa bola que falla Cristina es quincenada. Como comentaba antes en el partido, que los primeros juegos son un poquito difíciles, están la tensión, están los nervios y hasta que uno no entra en el ritmo de juego, pues se vuelven a cometer unos errores un poquito, errores precipitados. Se suele jugar el punto, se suele pegar demasiado pronto y bueno, no es el caso, estamos viendo un punto largo ahora en este momento, con muchos globos. Ahí el segundo globo que tira Rocío Manzucheño, esa bola que se va a ir por muchísimo. Sí, es por muchísimo porque hay que tener en cuenta que ubicarse en la pista y hay que saber hacia dónde va el aire. El sol ya sabemos que lo tienen en frente, el sol les va a afectar negativamente en este caso a las jugadoras del cartago, del padel center cartago. Muy buena volea ahora, han ganado el punto. Es 30-15. 30-15. Aunque como estamos viendo, las jugadoras del cartago se cambian de lado, o sea, no hacen la australiana para sacar, entonces van a jugar tanto al lado de... Lo cual es bastante complicado, ¿no? Sí. Porque al final acabas mareado, no sabes en qué lado estás pegándole. Bueno, ahí están jugando ahora el... se suele hacer también en categorías superiores también, ¿eh? He visto yo partidos de Huelpa del Tour entre Cialmonte y Alejandro Salazar que también hacen esto y la verdad es que desequilibra un poco a las contrarias. Es 30 iguales. Buen globo ahí de Rocío. Ahí. Buenísima bola. Debole esa bola como podía. Buenísima bola, como yo le digo ahí a Remanguillé. Lidia, metió ese globito por poquito. 40-30. Como vemos, Lidia se coloca muy cerca de la valla para sacar en ese lado de revés. Tiene que llevar un poquito de cuidado porque ese resto hacia el medio le haría bastante daño, que deja mucho hueco en el medio. Ese globo se queda cortito, Cristina que la mete profundo, fuerza el fallo. De Lidia es 40 iguales. ¿Me di cuánto? De 5, de 5. El globo de Rocío que baja Lidia. Cristina lanza otro globo. Ahí Lucía intenta bajar la cruzada. Se defienden las Maris. Sí, se defiende muy bien Cristina. Es muy dura defendiéndose de fondo. Como estás viendo, bola que le tira, bola que sale del globo. Muy rápida también. Muy bien. Al final ha aburrido a Lucía que ha fallado esa bola, es ventaja en el resto. Es lo que decimos, yo ahora estoy a su una pista en esta parte, en la parte que está en primer término en la cámara. Pues intentaría más globos, ¿no? Porque el sol sigue molestando y bastante en esta mañana aquí en Torre Pacheco. Sí, sí, sí. El sol está completamente de cara a las jugadoras del cartago. Muy bien Rocío ahí moviendo la bola de un lado a otro. Muy bien. Finalmente forza el fallo de Lidia. Y es 1-0 para las Maris, para Rocío Mancheñe, para Cristina Martínez, que hacen break en este primer juego del primer set. Muy bien, sí, Rocío tiene muy buena volea. Ya hemos visto esa volea de revés que la ha dirigido muy bien hacia el revés de la contraria, al revés de Lidia. Y ha sido muy efectivo esa volea de revés cortada. Muy bien por parte de Rocío. Ahí tomándose un pequeño respiro porque el sol aprieta. Se nota que hacen muy buena mañana aquí en Torre Pacheco, en el club de tenis Torre Pacheco. Sí, efectivamente. Ahora se cambian de pista y las Maris les tocará el lado del sol. Sí, ahora veremos cómo reaccionan con respecto al sol. Saca Cristina. Y las Maris sí que hacen a suerte. Efectivamente, a Maris sí que van a hacer la australiana. El resto hay de Lidia sobre Cristina, que era la que subía, lo que se dice siempre, el saque. Lidia corta muchísimo la derecha, como estamos viendo, le corta mucho la derecha. Cristina intentó cambiar la bola de sentido, se le fue a la lateral. Sí, ha visto a Cristina ahí bastante hueco, como vemos la jugadora se pone muy en el centro, Lidia, y ha intentado sorprenderla. Lo que pasa es que se le ha ido un poquito la bola. Muy bien. Un globo de Lidia que obliga a Rocío a andar hacia atrás y tirar un buenísimo globo, que toca en la verja y dificulta un poquito la devolución. Y el remate de Cristina, no es bueno, es nada, 30. Entre el sol, aire, ha hecho que fallara esa bola. El resto de Lidia que se queda en la red, 15 y 30. Sí, estamos viendo puntos muy largos, puntos muy cortos. ¿Te das cuenta? No hay un poquito de continuidad en el juego, ¿no? Segundo servicio para Cristina. Bien, pegado. A la segunda. Se ha precipitado un poquito. Se ha precipitado un poco, ella lo sabe, ha hecho así con la cabeza cuando le ha dado, porque la tiraron demasiado ajustada hacia la pared lateral. Su compañera, que ahora falla en la volea, le animaba en el punto anterior. Uno iguales. Uno iguales. Otro break. Otro break sobre la pista del club tenis Torrepacheco. Sirve ahora, es Lucía Moscoso. Muy buena. Muy bien, se defiende Cristina, la bola a la espina. Sí, sí, ya te digo que ella es muy buena defendiendo, muy buena atrás. Y esa bola se va. Ah, pues no, 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 no se va, porque le está tirando muy cortada esa bola. Uy, qué buena bajada ahora de Lidia Rodríguez. Es quincenada. Hay cazón en la subida a Cristina, que puso la pala, pero no pudo poner la bola adentro. Como decimos, quincenada en el saque de Lucía Moscoso. Será segundo servicio. Un poquito ahí un duelo en la red. Ahí Rocío cubría el hueco que dejaba su compañera Cristina. Tira un globo para asegurar. Muy buena. Asegurar. Vemos que ahí le ha molestado un poquito el solo a Rocío y ha decidido, ha optado por tirar la bola adentro, suave y dentro. Y seguir el punto. Efectivamente, es lo que hay que hacer. Ahí se le va, se le va a la última. La bola de cayó a los pies. Sí, Lidia le ha tirado muy bien. Lidia utiliza muy bien el cortado. Su volea de derecha es bastante buena, la corta mucho y hace mucho daño allí. Muy buena, mira. Ahí atacando muy bien las del cartago. 40 nada. En cambio, Lidia le hemos visto que está mucho de derecha, mucho de derecha. Todavía creo que no le he visto darle un revés. Se cubre mucho el revés. Tiene mucha confianza en la derecha, su compi, bien, cuidado. Lidia llegando al remate. Muy bien defendido por parte de Cristina. El globo de Rocío ajustadito al fondo, muy bueno. Ahí intenta subir a la red con su compañera Cristina se queda un poquito atrás, pero va a llegar a la red también. Rebez de Lidia ahí, en este caso, muy bien. Tranqui arriba y empezamos de nuevo la jugada. Muy buena. Muy bien, Rocío. Se cruza Rocío ahí en la volea de revés. Venga, va, atenta. Punto larguísimo, el más largo del partido que concluye con ese fallo de Cristina. Su bola se quedó en la red. Es 2 a 1, favorable a Lidia y a Lucía. A las jugadoras del padecente del cartago. 2 a 1 en este primer set. Tres juegos disputados. Los dos primeros, recordemos, fueron breaks para cada pareja. Ahora las del padecente del cartago que se han hecho con su servicio. Ahí las tenemos, comentando la táctica, qué van a hacer a continuación. Y Cristina y Rocío. También hablan fuera de la pista. Igualmente, pero ahí estaba Juanjo. Vemos al capitán del equipo del padecente cartago. Es la que sirva en este cuarto juego. Buenísimo el saco al cristal. También buena la respuesta de Lidia. El globo de Cristina se queda a media pista. La pone con un poquito de suerte Lucía. Arriba mucho. Y otro globo. Se le están quedando un poquito aquí, ahora si ves, los globos cortos. Está intentando que esos globos la sobrepasen a jugadoras de cartago. Y puedan coger las jugadoras de las Maris la red. Pero se estaba quedando un poquito corto. Ahora el globo que se queda cortito la deja botar Lucía. La juega al centro. Ahí muy bien Rocío metiendo el revés con un globo. Y ahora Cristina se eleva la bola larga. 15 iguales. Hay que tener un poquito más de tranquilidad en el fondo por parte de Cristina. Pasar la bola y no intentar ganar desde el fondo. Desde el fondo es muy difícil ganar la bola. Ahora la bola de Lidia se va larga. 30-15. Por eso hay que centrarse mucho cuando está en la posición defensiva. O en la parte de atrás, detrás de la línea de saque. En tirar globo que pase a las otras chicas por encima. Y que puedan coger la red. Por eso si nos quedan los globos cortos. Pues... Ay, qué pena. Ahí se defendió muy bien Rocío. Metió las balas. Se quedó el globo cortito. Pero Lucía, pues se le queda la bola un poco alejada del cuerpo. No remató bien. Sí, sí. 40-15. Buen globo de Rocío. De revés. Buscando la red con su compañera. Ahí se prepara Cristina para rematar cruzado. Lucía le viene bien. La devuelve también con otro globo buenísimo. Y esa bola que se va. Lucía la ha impacto directamente. Aquí está el de fondo. Es dos iguales. Muy bien. También está muy igualado en este partido. Ahí vemos a Maris hablando. Sí. Bueno, ahí están comentando. Como te comentaba lo de Lucía... Perdón, lo de Lidia que está sacando ahora. Que saca muy en la esquina. Saca muy... Entonces el medio se lo deja demasiado descubierto. Ahí la bola se le murió a Rocío. No pudo volverla. Intentaba. Es quincenada en el saque de Lidia Rodríguez. Si ahora acá restara hacia el medio... Buena, Rocío. Ahí, Rocío. Pues esa bola entró. Qué bien lo ha hecho Rocío. Sí. Antes el remate de Lidia. Lo mismo el globo ahora también para ganar la red. Ese globo que baja prácticamente con miedo. Otro globo a la esquinita. Muy bien. Sube. Hay que pegarse un poquito más a la red. Ahora cambia el sentido del juego. Forzó demasiado Cristina intentando el paralelo. Es 30-nada. Cristina debería haber jugado esa bola. Seguir jugando hacia el cruzado. Que le venía el cruzado. Cambiar la dirección de una bola alta así... Que te sobrepasa un poquito en desequilibrio es muy difícil. Entonces le hubiera venido mejor jugar hacia el cruzado. Hacia donde venía la pelota. Y en estos primeros compases de partido que estoy viendo es a Rocío muy bien con los globos. A ambos lados. Se ha intentado uno sobre la espalda de Lucía. La forzada de Roder es 30-15. Sí, Rocío está jugando muy bien. Qué bien aflexionado ahí por esa volea baja Lidia. Ahí cambiando Rocío el juego. Allá. A Cristina. Tranqui, tranqui. Es eso, está un poquito acelerada. Sí, sí, va un poquito, efectivamente. Va un poquito rápida y cuando le viene la bola muy rápida, pues ella también quiere volverla igual de rápida. Y no, ya hay en ocasiones que no. Simplemente con pasar la bola es suficiente. Pues es 40-15. Otro globo buenísimo de Rocío que lo obliga a Lidia. Lidia puede bajar. Muy buena. Ay, lástima. Buena bola cruzada de Cristina. 40-30. El globo que intentaba ajustar a Cristina. Se le fue 3-2 para Lidia y Lucía en este primer set. No, 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 no. Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas. Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas. Ya está Rocío hablando una y otra y otra vez. Y es lo que hay que hacer. Ahí se ve perfectamente reflejado y además sonriendo. Sonriendo a su compañera. Vamos, no pasa nada, tranquila. Al fin y al cabo es solo 3-2 y tiene su saque para igualar a 3. Buen remate de Rocío. Muy bien. Es fuerza el fallo de Lidia. 15-0. Muy bien pegado ahí, Rocío. Ahora el peso del partido lo está llevando más Rocío porque Cristina hemos visto que está un poquito cometiendo algunos errores en la red con la volea, pero bueno, que eso suele pasar. Hay que aguantar ahí el tirón y es cuestión de tiempo que las cosas vuelvan a salir bien. Ahí está ahora Lucía jugando sobre Cristina. Sí, Lucía se ve una jugadora muy seria en la pista. Me refiero a la hora muy sólida. Tiene una gran volea. Pues es 15 iguales en el saque de Cristina. Ahora falla en la volea Rocío. Se le va larga. 15-30. A la Cristina a un lado y a otro. Fuerza ahora el fallo de Lidia que se le va la bola al lateral. 30 iguales. Viene ahí flexionando Cristina en la volea para sacar esa bola. Ahora se le queda el remate en la red. 30-40. Bola de break para Lidia y para Lucía. Bola para ponerse 4-2. Ahí la volea Rocío dejándola al centro Muertecita. Responde muy bien sus rivales. Globo largo de Lidia que ha bajado a Cristina. Otro globo. Ahora se queda un poquito a media pista de Cristina. Es lo que comentaba, ¿no? Que Lucía es muy sólida en la red. Muy ciega con el remate. Todavía no lo hemos visto dar un remate muy potente. Pero las coloca muy bien. Pues ahí cruzó muy bien la bola Lidia. Forzó el fallo de Rocío. Que metió la pala pero no pudo pasar la red. Es 4-2. Es break favorable a las de Cártago. Que se ponen en clara ventaja en esta primera manga. Ahora servirán para hacerse con el 5-2. Buen remate de Lidia. La olea perfectamente Rocío llegando a por esa bola. Vaya. Lástima. Ahí pensaba que estaba el punto hecho. Pero muy bien Lucía devolviéndolo. Es 15-0. Está súper activa ahí Lidia. Estamos viendo. Moviéndose con muchas ganas. Se va ahora el resto. Y ahora Maris le están escapando las bolas por un poquito. Se le da el resto ahora a Cristina. Es 30-0. Globo que baja ahí Lucía. Globo de Rocío. Ahora intentaba cruzar la bola con potencia Rocío. Se le va a 40-0. 3 bolas para el 5-2. Eso es lo que yo estaba comentando antes. De cuando estás en el fondo. No intentar jugarte una bola como acaba de hacer Rocío. Y si te la juegas. Y aceleras un poquito más la bola. Que sea el centro. No intentar hacer un punto desde el fondo. Hacia la esquina. Porque es muy difícil. Qué bien. Ahí Lucía. Ese remate que echó la bola sobre el cuerpo de Cristina Martínez. Que puso la pala pero la echó fuera directamente. Es 5-2 en este primer set. En el que han metido un exprim ahí las jugadoras del Cartago. Del 2-2 hemos pasado al 5-2 con un break de por medio. Sí. Y la verdad es que las jugadoras del club Padel Center Cartago. No están haciendo grandes cosas. O sea, simplemente están más tiempo que las Maris en la red. Están más serios y más pacientes. Efectivamente. Y acelerando un pelico más la bola. Y las Maris en cambio desde el fondo están intentando ganar la bola rápido. Desde el fondo lo que hay que intentar hacer es tirar, es primero utilizar más globos para quitar a las jugadoras de la red. Y si eso no es posible pues intentar, intentar jugar por abajo, por arriba. Pero el secreto está en, sobre todo en estos niveles, en la pareja que está más tiempo en la red, en la pareja que suele llevar el partido. Pues ahora se vía Rocío Mancheño. 5-2 en el marcador. Vamos al octavo juego de este primer set. Tienen que defender las Maris Sousa que para no perder esta primera manga. El globo de Cristina que se queda a media pista. La baja con mucha suerte Lucía Moscoso. Muy bien. Ha pegado un poquito más. La lee bien Cristina ese rebote. Ahí se defiende como una jabata la jugadora de las Maris. Ahí ya le dio mal. Y posiblemente el sol, nada haya molestado ahí a Lidia, es quincenada. Buen saque de Rocío a la esquinita, que fuerza el fallo. Creo que se ha ido un poco. Se ha ido por muy poquito, será el segundo servicio. Ahí al centro Cristina. Mete la pala Rocío en la red. Muy bien. Esa bola es de Cristina. Muy bien. El globo, lo que comentamos, de coger más la red. Mucho más paciente. Hay que trabajar un poquito más el punto. La bajada de Cristina ha sorprendido a Lucía, que puso la pala, pero no impactó la bola. Le tocó en el cuerpo. 30-0. Eso es. Como tú comentas ahí, Joaquín, hay que trabajar un poquito más el punto. Sobre todo por parte, ya te digo, de las Maris. Eso es, juega más al medio. La deja bajar Rocío. La ha intentado bajar en paralelo. Se le quedó en la red. 30-15. Buen sac a la T. Lucía juega ahora cambiando el sentido del juego Rocío. Otra vez ajustadísima esa bola. Sí, sí, sí. Bueno, el globo de Lidia a la esquinita. Ay, qué buena. Qué buena la bola de Lidia. Muy buena la volea. Esa volea ha tocado la pared lateral. El primer paño de la pared lateral y muerde en la pared de fondo. Es 30 iguales. Bien, Rocío imprimiendo la velocidad a esa bola. 40-30. Muy buena bandeja por parte de Rocío. Además, el primer paño de la pared lateral. Y ahora con un buen sac que cierra este juego. 5-3. Las Maris que siguen vivas en este primer set. Yo tengo que decir que a Rocío, que la ha visto en otros partidos, la veo con el brazo como un poco encogido. Es más propio ese golpe, esa bandeja que ha dado último. Sí, sí, la verdad es que... No sé si es la final, si es la tele. Yo creo que después son ambas cosas, ¿eh, Joaquín? Tu compi... Tu compi ahí está retudando y lleva un poquito más el peso del partido. Pues esa bola que se ha ido es quincenada. Qué buen remate hay de Lidia estirándose. Lidia es que es muy alta, ¿eh? Entonces se siente muy cómoda ahí en la red. Se siente muy cómoda ahí con su remate, con su volea de derecha cortada. Y Cristina que le sigue faltando ese puntito. Sí, le falta ese puntito, pero bueno. Esperemos que poco a poco vaya cogiendo más confianza y le vaya... Ya te digo, de fondo no hay problema. De fondo, como la estamos viendo, es una defensora nata. Y ahí el globo que era bueno de Rocío, pero se estira Lidia para llegar a esa bola. A la fuerza en el fallo, 30-15. Muy bien, sí, es como comentábamos, que Cristina se está defendiendo muy bien. Le ha metido, ha podido... El rebote ese de pared ha salido un poco alto y Cristina ha podido contraatacar, acelerar la bola y la jugadora del Padecente de Cartago ha cometido el error. Muy largo ese primer saque de Lidia. Segundo servicio. Muy buen globo de Rocío. Ya hemos dicho que está tirando unos globos muy altos y muy profundos. Muy bien, cuidado que se... ¡Ay, ya, el sol! La salvó, la salvó, la salvó. Se ha rehecho. Ahí Lidia. La bola que se moría a Rocío. ¡Qué bien! La sacó de no sabemos de dónde. Es 30 iguales. Sí, la verdad es que Rocío ha tenido un poco ahí de suerte. Y Lidia le ha dado al aire, pero bueno, suele pasar eso cuando el sol lo tienes ahí de cara. A mí me suele pasar, dejo aquí. Me suele pasar. Yo no sé, a ti seguro que no, pero a mí sí me pasa. A mí no, estas cosas no me suelen pasar nunca. 30-40. Bola de break para las Maris para igualar a roturas de servicio y ponerse 5-4. Muy bien. Muy bien. Venga, ahí se te queda un poquito el globo corto y no terminan de tirar a las jugadoras hacia atrás. De quitarle la red, vámonos en el lenguaje del pádel. Y ahí se les va. Ahí ha intentado ajustar demasiado Rocío. Lo jugó en paralelo, se le fue al cristal lateral. 40 iguales. 40 iguales. Han tenido ahí una bola ahí de rotura. Esperemos que no tengan que lamentar luego. Esperemos que no, esperemos que no. La bola que se... Parecía que se iba en todo por poquito. Sí, sí, sí. Parecía que se iba. Y las Maris defendiéndose como pueden. Esa bola, creeré muy bien Rocío. La mete en la pista. Llegó hasta la red para devolverla. Muy bien. Muy buena en medio. Ahora dale fuerte. Está encogida, te digo yo. Sí, sí, sí. Está un poco encogida y hay que también ver el juego de las jugadoras del pádel de Cartago, de Lidia y de Lucía. Se están defendiendo también muy bien. Se están defendiendo muy bien. Pues tienen bola de sed. Bola de sed, efectivamente. Llega, llega. Llegó muy bien Rocío a esa bola. La puso al centro. Otra bolita al centro. Muy bien. Sí, estos puntos que como tú dices que tiene el brazo encogido pero aquí ahora mismo las cuatro tiene el brazo encogido, ¿sabes? Una es la del pádel de Cente Cartago porque era bola de sed y aquí la de la Maris igualmente porque era bola de sed en contra. Ahora es iguales de nuevo. Qué bueno el globo de Rocío. Se le mueve la bola y muy pegadita la pared. La saca también muy bien. Ahí cambiando Rocío a un lado y a otro. Ahora incluso metiéndose un poquito en el lado del revés. Cristina deja bajar esa bola. Muy bien. Un punto bastante largo, un punto bastante largo con muchas subidas y a la red. Muy bien. Cuidado, cuidado que la pasa. Ahí ya, Rocío. Tranquilo. Ahí Rocío dejó el cuerpo un poco alejado de la bola. Sí, efectivamente. Es ventaja en el servicio. Punto de sed. Eso suele pasar también, Ves la bola que viene ahí a dos poras en el aire, ves el hueco tremendo en la pista e intentas darle lo más rápido posible y hay que seguir caminando, hay que seguir caminando hacia la bola. Ahora Rocío se defiende muy bien en dos bolas seguidas, forzó el fallo de Lucía. ¿De nuevo iguales? De nuevo iguales, sí. Se nota que este juego es muy importante. Las cuatro jugadoras lo saben y están intentando no arriesgar, están intentando tirar más globicos. Incluso en la red se ve que no le pegan todo lo que tienen la bola para terminar el punto y se lo piensan, la pasan. Buenísima. Ahí quizás se equivocó Cristina al pedir la bola porque está Rocío muy bien situada para volverla. Desguarneció su espacio. Es ventaja en el servicio. Punto de sed de nuevo. De nuevo, sí, efectivamente. No termina de cerrar este primer sed del cartago. Sí, sí, ya te digo. Cerrar el sed, cerrar, cuesta muchísimo trabajo. Suelen cometer errores tontos como se dice por aceleración, por ver que en un punto puede ganar un sed y te puede jugar malas pasadas. Hay que seguir jugando en estos momentos como estaba jugando antes y olvidarte un poco de que el punto es importante. Pues 6-3 falló ese remate. Cristina se le quedó en la red. El primer sed que cae del lado del padre del Central Cartago para sus jugadoras Lidia Rodríguez y Lucía Moscoso que se han impuesto como decimos en esta primera manga a las Maris Sport Club a Rocío Mancheño y Cristina Martínez que no terminan quizá de encontrar su juego. En estos últimos puntos sí que han intentado pero les falta ese punto de seriedad que se están teniendo a las del cartago. Efectivamente, les falta el puntito de la red acelerar están en la red y cometen el fallo demasiado pronto. Se les ve más cómodas a las jugadoras del padre del Central Cartago en la red están más cómodas. Lucía está muy sólida tanto en la volea como en el remate y Lidia le está dando un puntito más de aceleración a esa bola alta y se está llevando los puntos. A ver si ahora cambian las Maris un poquito ahí las tonas. No está tan no hay tanta diferencia entre entre las jugadoras pero pero se están llevando el punto definitivo las jugadoras del padre del Central Cartago. Estamos en el primer juego de este segundo set sirve Cristina Rodríguez hay buena bola cruzada de Rocío que se saca también muy bien Lidia defendiéndose a la perfección y busca un ángulo cortito Cristina que se le va a la verja nada 15 Si Lidia está jugando muy bien o sea esa bola no ha dejado pasar y venía fuerte controlar esa bola bloquear esa bola es bastante difícil y que se supone que era una bola ya ganada pero pero ha vuelto entonces a Cristina no le ha pillado con toda la tensión que debiera para devolver esa bola Buena bajada ahí de Rocío a la esquina el Sol vemos que le molesta Si, si este juego es muy importante también mira ahí Cristina es muy bien pegado Cristina parece que está soltando un poquito más el brazo ahora y y nada a ver Es 15 iguales 15 iguales ese globo buenísimo de Lidia hace retroceder a Rocío Si, si ese globo es muy difícil se ha quedado ahí en la esquinita eso es lo que yo comentaba que también le gusta mucho a Lidia hacer el bote pronto y cuando la bola viene muy difícil pues la saca y no te pilla porque generalmente esa bola se deja un poquito a la pared entonces no les pilla preparada a Rocío y a Cristina mírate lo que te digo y casi le entra casi le entra pues ahora sí que está soltando el brazo Cristina buenísimo el remate puso la paga a Lidia se le fue por muy poquito 30-15 Se ha ido ese primer saque segundo servicio Ahí se echó sobre la bola Rocío muy bien imprimiéndole velocidad sobre el cuerpo de Lidia que la mandó directamente fuera 40-15 Muy bien sí parece que están ahora las maris se han remontado un poquito están más agresivas en la red de ahí la bola intentando definir un poquito más y está dando resultado Tienen dos bolas para 1-0 en esta segunda manga Bien Cristina está jugando mejor Muy bien Rocío en la red de nuevo otro golpe con mucha potencia sobre Lidia que no puede defenderlo correctamente es 1-0 para Rocío Mancheño y Cristina Martínez en este segundo set se ponen por delante pues tal y como empezaron la primera manga Sí, efectivamente muy bien o sea yo veo a Lidia está jugando muy muy bien quizá la que está pasando está un poquito marcando la diferencia pero también es cierto que en este primer juego del segundo set he visto a Cristina un poquito más en la red pegándole más más fuerte más contundente ahí en la red y Rocío en su línea tirando Rocío en su línea como una buena derecha haciendo lo que estaba haciendo antes bien quedan los globos lo sigue haciendo y ahora está metiendo más potencia efectivamente efectivamente si siguen así es muy posible que el resultado de este segundo sea diferente sea a favor de las Maris pues nada 15 doble falta de Lidia los dos saques no fueron buenos vamos ya con el segundo punto qué buen resto ahí de Cristina con potencia sobre Lidia que subía a la red ahora a la esquinita Rocío que arma el brazo cruza el remate muy bien y otro globo altísimo que hay con el sol se iba esa bola bueno se ha ido esta segunda nada 30 ahí está Rocío animando a Cristina diciéndole así así si va bien muy importante la comunicación entre jugadores ambos jugadores y cuando tú sepas que tu compi está de bajón hay que animar y que hay el remate cruzado cortito sobre la verja sorprendió a Rocío que lo buscaba prácticamente en la red 15-30 sí como te comentaba que es muy importante la comunicación ahí el decir incluso en cada punto no pasa nada si ha fallado o muy bien jugado si es que ha acertado intentó sorprender Rocío al hueco Lidia lo vio muy bien ahora falla en esa bajada 15-40 dos bolas de break sí Lidia está cometiendo un poquito un poquito o sea errores más errores no forzados en este caso y y las malas están cogiendo ahí más también la posición de red y ya te digo el resultado se va se va a ver reflejado ahí Cristina pegando sigue 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 muy buena muy bien se va y esa bola de lucía moscoso se va directamente al cristal de fondo 2-0 para las madis que hacen break en este segundo set se ponen en clara ventaja a ver si confirman esa rotura de servicio ahora en el saque de Rocío Mancheño sí es lo que estamos viendo que están la maria ha empezado a jugar mejor a cometer menos errores aunque ahora cada falla esa bola a la esa bola de volea de derecha hacia el cristal de fondo pero pero no me disgusta o sea cuando los fallos son hacia el cristal de fondo ahí a un palmito del suelo no hay problema el problema es cuando se te queda la volea en la red ahí ya sí que se te nota un poquito la tensión buenísimo el saque ahora de Rocío buscando el cristal forzó el fallo de Lucía 15 iguales oya se iba pero se iba por mucho se iba por mucho pero como estaba en Lidia en la trayectoria de la bola más que nada ha puesto la pala para defenderse para que no le diera el pelotazo y Rocío que prácticamente la mitad de su bola van al centro o sea está ahí haciendo daño ahora falla Cristina en esa bola que se le queda en la red 15-30 si está Cristina un poquito ahí animándose incluso ella misma como diciendo da no pasa nada así que no ve ahí ha dudado por ejemplo esa bola era para darle más fuerte pero como ha fallado la bola anterior ya tiene un poquito de un poquito de pues de miedo a la hora de otra misma bola darle ¿no? que viene fácil para darle y el brazo se te encoge en el lenguaje del pádel se oye mucho encogerse el brazo 30 iguales ahora 40-30 buenísimo el saque a la T de Rocío que forzó el movimiento lateral de Lidia le encontró el hueco que dejaba en su derecha 40-30 para el 3-0 tienen bola sí ahora vemos a las jugadoras del pádel del centro Cartago especialmente a Lidia un poquito ahí acelerada queriendo ganar el punto muy rápido y están cometiendo más errores que en el primer set Rocío se queda a media pista se le vino la bola a los pies metió la pala se fue por el lateral 40 iguales sí se ha quedado ahí en tierra de nadie y le ha fallado Rocío la bola qué bien ahí Lidia bajando esa bola casi al centro haciendo daño entre sus rivales ventaja en el resto bola de 2-1 sí muy bien muy bien jugado por parte de de Lidia ha visto que Cristina estaba un poquito alejada de la red no estaba tan pegada a la red y le ha bajado la bola a los pies e incluso no le ha podido dar Cristina llega qué buena la bajada de Rocío metió la pala Lucía le salió una dejada espectacular 2-1 busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas que no se se le ha bajado a la Busca nuestros artículos en tus tiendas de pádel más cercanas Solo queda la honrilla de saber quién es el campeón de esta categoría Y buen remate ahora de Lidia que saca por 4 esa bola, 15 nada Sí, Lidia es una jugadora que ya hemos visto que se pega muy bien a la red y es muy alta Entonces una bola ahí fácil la saca como hemos visto con una facilidad tremenda Ahí Rocío se cruzó a por esa bola, estiró demasiado el brazo, se le alejó el cuerpo de la pelota, 30 nada Es que yo creo que esa bola era más de Cristina, pero como estamos viendo que Cristina está un poquito insegura en la red Rocío ha ido a cubrir a Cristina y ha cometido el fallo Buenísimo el globo de Rocío que hace a Lidia irse hasta el fondo de la pista Bueno el remate ahora ha cruzado, que fuerza el fallo de Lucía, 30-15 Sí, muy bien, muy bien pegado por Rocío, esa pegada que ha tocado primero el rebotado del cristal lateral y después el cristal de fondo Muy bien pegado por parte de Rocío, ha sido un acierto de Rocío Cristina defendiéndose muy bien, abre un ángulo bastante interesante ahí sobre la verja Y ahora esa bola que supone que la has tirado hacia el revés de Lucía La siguiente bola tiene que ir más hacia el medio para desplazar a Lucía Y en cambio ha repetido a su revés Era 40-15, ese remate que parecía que salía por 3 de Lidia Se quedó en la pista, la luchó muy bien Cristina, la bajó al centro, 40-30 Muy bien Ahí dudó Cristina si dejar que rebotara en la pared lateral, darle después Finalmente se le quedó muerta la bola, dos iguales Esa bola ha sido, Lucía ha tirado una grandísima bola ahí porque iba con poquita fuerza Entonces ha hecho que Cristina dudara, ¿no? O sea que muchas veces el error de una jugadora es por el acierto de la contraria, ¿no? En este caso ha sido así Pues es 15-nada en el saque de Cristina Rodríguez En este segundo set Ahora la cinta le echa una mano a Cristina Se queda muertecita, 30-nada Sí, eso son cosas que pasan y nada Lo único que hacer por parte de Cristina es pedir perdón Y seguir por el siguiente punto Ya Ahí vemos ese puntito que le falta a Cristina que no termina de... Sí, eso es lo que estamos viendo, que está muy insegura en esas bolas Que esa bola en verdad hay que pasarla y ya está Si ves que no tienes confianza hay que pasarla fácil al medio y seguir y mantener la red No hay que complicarse mucho la vida jugando hacia la valla o haciendo grandes cosas No, 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 cuando una bola viene muy difícil hay que hacerlo fácil Pues es 30 iguales ahora jugando las dos derechas Ahí pegó un par de bolas con potencia rocío, respondió muy bien Lidia Y el punto pues que continúa, globo a la esquina buenísimo de Cristina Ahora juega en paralelo, de un lado a otro cambiando Y no sé si soy yo o parece que las Maris juegan más sobre Lidia Sí, la verdad es que están cargando un poquito más el juego sobre Lidia Pero vamos, podrían encargar el juego sobre cualquiera de las dos Ahora cambian Muy bien, en el medio ahí, he visto Lidia el hueco en el medio Muy bien Muy bien, Rocío ahí, muy atenta, que esa bola era la suya Para ayudarle a su compi Venga, gran punto ahora La deja pasar Cristina y se arrodilla para esa bola Y globito en paralelo de Rocío a la esquina, buenísimo Sí, muy bien Muy buena Rocío ha jugado muy inteligente ahí hacia la valla Y se ha llevado el punto, está claro Pero ha jugado muy bien, hacia el revés de Lucía ahí El revés de la jugadora del revés Y enseguida ha cambiado hacia la valla aquí 40-30 Serán dos saques más para Cristina Bola para el 3-2 Globo largo, largo de Lidia Globo alto y profundo, como deben ser los globos Globo alto y profundo ahí El sol ahí molesta, tenemos que acordar que hacia la valla Lucía tocó con ese revés la valla antes de que pasara Por tanto es 3-2 favorable a Rocío Mancheño y a Cristina Martínez En esta segunda manga En la que estamos viendo puntos más trabajados Las dos parejas están muy concienciadas de que De que tienen que alargar los puntos para ganar Sí, efectivamente, ahora estamos viendo Un poquito más Los puntos más igualados, puntos más largos Puntos más trabajados Más Cuando estoy defendiendo Cuando estoy en la parte de atrás de la pista Tiro globo Y la Mari están haciendo mucho mejor que los globos Están saliendo bastante más profundos Y están moviendo a las jugadoras del padecente cartado La están obligando a que A que no voleen Sino a que retrocedan y tengan que de nuevo empezar el punto Sí, la verdad es que ahora se ve Un padecente mucho más igualado 3-2 en esta segunda manga Favorable a las Maris A Rocío Mancheño y a Cristina Martínez Que perdieron el primer set por 6-3 Ante, recordamos, sus rivales Lidia Rodríguez, Lucía Moscoso Del padecente del cartado En esta final del campeonato regional Por equipos de segunda categoría femenino Que se disputa en el club de tenis Torre Pacheco En este fin de semana espectacular Tanto de tiempo como de público, de asistencia Sí, la verdad es que sí Hemos tenido muchísima afición Suele ser así los por equipos Porque cada equipo trae a su familia A sus amigos que vienen a ver Y como se juntan 8 equipos de cada categoría 8 equipos femeninos Y 8 equipos masculinos Pues hay un ambiente de padell Como tú dices Una fiesta parece esto, ¿no? Estamos ya en el sexto juego Esta segunda manga Está sirviendo Lidia Rodríguez Esa bola de Cristina se quedó en la red 15-0 Otro fallo a la de Cristina Otra bola a la red 30-0 Sí, ahí no hay que precipitarse Hay que restar como sea La bola al que sube Como sea El saque Primera volea Y efectivamente Buen resto Ahora de Rocío al centro Fallo de Lucía Se le quedó la bola en la red 30-15 Sí, parece que Lucía no estaba del todo preparada Ahí Y ha cometido un error Esas bolas de Lidia que parece que se van Pero frenan Sí, sí, efectivamente Ahora la que sí se va es la de Rocío Ese revés se fue directamente al cristal de fondo 40-15 Bola de tres iguales Sí, ahora Como estamos viendo Cuando el punto es El punto va rápido Cae del lado De la despadecente cartado Cuando el punto se alarga Cuando el punto se trabaja Cuando un punto largo Suele caer De parte de las maris O sea que Muy bien Rocío Bien pegado ahí hacia la esquina Gran punto ahí de Rocío Enganchó muy bien esa bola Con muchísima potencia La esquina es 40-30 Ahí se va Ahí se falló en el resto De Cristina Tres iguales Lo que me llama la atención Es el saque de Lidia Conocías tú muy a la esquina Y también echa la bola muy abajo Sí, sí La verdad es que sí Debido a la empuñadura que lleva Es una empuñadura Que no se utiliza mucho En el pádel Se utiliza más en el tenis Lleva una este de derecha Y para ella Con esa empuñadura Es mucho más fácil Golpear La bola muy baja O sea que Sí Debido a la empuñadura que utiliza De nuevo un punto larguísimo Era buenísimo el globo de Rocío Que permite ganar la red Junto a Cristina Sí, ahora la bandeja Y a continuar en la red Venga Ya le han quitado la red Aquí a las maris Ahora dale Venga Ahí Rocío Si llegue a estar un poquito mejor colocada Lo hubiera pegado Lo hubiera podido pegar Y de nuevo Lidia Ahí con su Con su derecha Con su recurso Que pone la pala ahí Sí, sí Que no la deja que rebote en la pared Y simplemente Las pasa todas perfectas Venga, hay que aguantar ahí Arriba Ahí Rocío Muy bien Otro globo buenísimo de Rocío Que está dando hoy Una auténtica clase magistral De los globos profundos Sí, efectivamente Ahí Ahora falla en la bolea Se le queda en la red Ella misma gritaba Sube, sube Sube, efectivamente Eso es una cosa que nos suele pasar mucho Después de dar una bandeja ahí A mitad de pista Nos quedamos en mitad de pista No, después de dar una bandeja Hay que de nuevo acercarse a la red Acercarse lo máximo que puedas a la red Porque si no la bolea Que vas a dar a continuación No puede ser una bolea agresiva Una bolea solo de pasar Muy bien pegado Muy bien Cristina Ahí acerrando esa bola Que no pudo ver Lucía De nuevo iguales Pero eso lo pueden hacer Si están bastante pegadas a la red Que es lo que les está pasando Que se están quedando un poquito atrás Ahora sí Rocío y Cristina se han pegado A la red Y pues eso Puedes darle con más confianza Deja pasar ese globo Cristina Para bajarlo con potencia Responde muy bien Lucía Y otro globo ahora De las Maris Para ganar la red Se queda cortito Ahí esa bola se le fue moviendo a Rocío Hacia la izquierda Finalmente la impactó mal Es ventaja en el resto Si en una bola cuando estás Como ahora Rocío Estaba en desequilibrio La bola se te quedaba encima de la cabeza Lo que hay que hacer es Fácil pasarla al medio No puedes darle He intentado pegarle Y se le ha ido hacia la valla La bandeja recordemos Que hay que dejarla Muy a la derecha Muy a tu derecha Y hay que El mejor golpeo Es el que se ejecuta La altura entre la cabeza Y el hombro Ahí donde el máximo efecto Puede pillar la bola El máximo efecto cortado Pero a Rocío Se le ha quedado en la cabeza Y ya no había nada Que pudiera hacer En el siguiente punto Cazó Cristina En la subida A Lucía De nuevo iguales Esa bola Generalmente Es del jugador De revés Esa bola suele ser De Cristina En este caso Pero como está Con un poquito De menos confianza Rocío se ha metido Y ha podido darle ahí Ahora sí Lo ha hecho bien Ahora sí Lo ha hecho muy bien Esa bola es suya Esa bola Es del jugador De revés Muy bien Pues es ventaja En el servicio Trabajó muy bien El punto Rocío Para que llegara al final Su compañera Cristina Y con un golpe Con muchísima potencia Ganaba el punto Y ahora El resto de Lucía No es bueno Es juego para Rocío y para Cristina 4-3 Pues ya sirve Lucía Moscoso En este nuevo juego El octavo Del segundo set 4-3 Recordemos Para las Maris Que quieren meterse En el partido Y para eso Tendrán que hacer Break en este juego Y van bien por ahora Porque con ese Reves al centro De Rocío Mancheño Se ponen Nada 15 Sí Ahora mismo Hemos visto a Rocío Que ha ganado el punto Y muy efusivamente Le ha dicho a su compañera Venga ánimo Vamos Que podemos Y claro que pueden Claro que pueden Ya se le va Ahí se ha llenado de bola Cristina La lanzó directamente El cristal de fondo 15 iguales 15 iguales Efectivamente Otro globo Bueno de Rocío Que obliga a sus rivales A desandar el camino Hacia el cristal de fondo Y esa bola de Lidia Que entra por poquito La cruza muy bien Rocío Sorprende a Lucía Grandísimo punto Por parte de Rocío Muy bueno Y esa bola pegada A la valla No es fácil de volver Es 15.30 Y segundo servicio Para Lucía Moscoso No querías una bola por tres Ahí la tienes De verdad Si la verdad Es que si Muy bien Ya hemos dicho Que es una jugadora Que debido a la empuñadura Que lleva Que hemos comentado Así este de derecha Y una jugadora muy alta Que se pega mucho a la red Es muy fácil Que haga Que haga este tipo De remate ¿No? Remate de picar mucho la bola Y que salga O tanto por la parte de atrás Por cuatro O por el lateral Como en este caso Que la ha sacado por tres Pues es 30 iguales Ahora ha intentado ajustar Lo demás El globo Rocío Mancheño Se le va 40-30 Bola Para cuatro iguales Si, lástima Hay que tener un poquito Más de paciencia Y que la Hacer que vole La jugadora que sube Un globo ahora Que se está levantando Un poquito de aire también Muy complicado En un 40 iguales Para el Para el 5-3 En este caso ¿No? Esta bola es para que Ahora para Si la ganan La del padecente Cartago Sería cuatro iguales Cuidado Rocío Sigue, sigue, sigue Muy bien Muy bien Rocío Pero en la bola anterior Cristina también Lo ha hecho muy bien Ahí se le va Ha intentado apretar demasiado Lidia Se le fue la bola Al lateral 40 iguales Con 4-3 en el marcador Sirve Lucía Moscoso Recordemos Si Este es un juego También importante Es un juego importante Para las cuatro jugadoras Bien Rocío ahí no veía Y ha optado Por como comentábamos antes Pasar la bola al medio Y si Hizo dos remates Tocaditos El segundo No lo pudo defender Lidia Se le va la bola A la pared lateral 40 es ventaja Ventaja en el resto Ventaja en el resto Sí Volada para el 5-3 Uy que buena El saque ha sido buenísimo Pero Cristina ha estado ahí atenta Y ha podido devolver ahí Porque el saque El saque era bastante bueno Flojito ahí a la pared lateral Con mucho efecto Y ahí estamos Como comentábamos Cada bola que le queda franca A Lidia La pega Y la saca O por tres o por cuatro Ya hemos visto tres Sí Es un juego ahora muy alta Y que se pega mucho la red Entonces Si la bola se le queda ahí delante Es muy fácil picarla para ella También con la empuñadura que lleva Este de derecha Ese remate picado Ese remate para sacarla por detrás Se suele hacer con un poquito ahí De O continental Tirando para este de derecha Apretó demasiado Rocío En la bola cruzada Se le fue Es ventaja ahora en el resto Perdón Perdón En el servicio Bola para el cuatro iguales Sí Aquí estamos viendo ahí Una cantidad de remates por parte de Lucía Pero son remates más colocados No son remates tan Sí Sí Remates más colocados Y más un poquito de efecto cortado Diría yo Cuatro 4-4 en el marcador Ahí la bola se quedó muerta en el medio de la pista Intentó apretarla al centro Cristina se le quedó en la red Y las jugadas del Cartago Que se hacen con su servicio Igualan a cuatro esta manga Cuando han tenido oportunidad para el 5-3 Sus rivales Hubiese sido Pues bastante complicado levantar ese 5-3 Pero se rehicieron Y está 4-4 Y ahora es quincenada en el saque de Cristina Rodríguez Sí, efectivamente Por parte de la Mari se le ha escapado un poquito ahí La ventaja que podían haber conseguido Y ahora se ha igualado el marcador Y como estamos viendo está haciendo mucho calor ahora Y las cuatro jugadoras están un poco ahí Y se les va notando ya el cansancio y el calor Es prácticamente una hora de partido Es 30-nada ahora en este noveno juego del segundo set Con cuatro iguales Y pues sí El calor Pues tendremos unos 25-26 grados más o menos Sí, sí O incluso Yo diría que más Yo diría que más 28-29 grados fácil aquí A ver, nosotros que estamos a la sombra No se nota tanto Pero Nuestros cámaras están un poquito más agobiadas con el tema Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Segundo servicio para Cristina es 40-nada Sí, mira pues Para el 5-4 Y ahí vemos en estos momentos ahí ya De conseguir el juego Que le está temblando un poquito ahí la mano Ahí a Cristina Pero es normal, eso también me pasa A mí nos pasa todo, ¿verdad Joaquín? Dos buenos remates seguidos de Cristina El segundo no lo pudo ver lucir Se le fue al cristal de fondo Es 5-4 para Rocío y para Cristina Sobre todo lo que estamos viendo también a lo largo de todo el partido Es que en la pareja de las Maris Es Rocío la que se está echando la responsabilidad a la espalda Muchas bolas que se cruzan Porque pues hoy Por una cosa o por otra Su compañera no tiene el día Sí, su compañera, bueno Yo la estoy viendo que va a momentos, ¿sabes? Hay veces que en la red está mejor Otras veces que está en la red un poco peor Aunque sí que es verdad que el jugador de revés Tiene que definir un poco más el punto Y ser un poquito más agresivo a la hora de rematar Y de... Pero bueno La veo a Cristina Está... Ahora mismo ha cometido un error ahí un poquito No saber dónde colocarse Pero la veo que está jugando un poquito mejor en la red Que antes Entonces 30-0 El centro, la bola al centro Sigue Rocío Ahí ya Ahí tocó un poquito la verja Le despistó Está perfecta para devolver esa bola Pero no le llegó la pala 40-0 Muy bien Sí, estamos viendo que Por ejemplo Lidia Suele... Saca bastante rápido Se nota que está físicamente bien de forma Porque después de un punto largo Pues lo lógico es estar 20-25 segundos ahí Descansando Cogiendo aliento Y preparándote para el siguiente punto Pero a ver... Yo utilizo 3 minutos Entre punto y punto Y yo si me dejan pues también Pero no te suelen dejar, ¿eh? Te llaman enseguida la atención Y te dicen, eh... Bueno, el globo ahora de Rocío Ahí obligando a Lidia a darse la vuelta Para devolver la bola Venga, ahí tienen que pegarse un poquito más a la red Se quedan... Cristina, perdón Y Rocío un poquito atrás Ahí hay que pegarse un poquito más a la red Ahora Anda Eso es lo que pasa también Cuando hay un poco de... En el centro Un poco de descoordinación Y no se pide la bola, ¿no? Generalmente esa bola es de la jugadora de revés De Cristina Pero como se está metiendo tanto al centro Rocío ahí Han chocado de las palas Pues es 40-30 Pero bueno, no ha pasado nada más, ¿no? Simplemente chocan la pala Y si la bola da en una pala El punto se puede jugar normalmente, ¿no? Si la pala... Si la bola diera en la pala de las dos jugadoras Ese punto sería... Sería malo Hacia el medio Está jugando hacia el medio Sabe Lidia que es un punto importante Entonces... No se está arriesgando tanto Está jugando más hacia el medio Se le queda la bola en la red Es 40 iguales En cambio ahí sí que se ha... 40 iguales Y recordemos que es 5-4 Favorable a las Maris Sí, sí, sí Por eso está en la jugadora del Padecent de Cartago Un poquito ahí... Espectantes Un poquito ahí desde el fondo Aguantando el tirón que se llama Es ahora con ese fallo de Lucía Moscoso Ventaja en el resto Punto de break Bola de set Bola de set para las Maris Entra Ha entrado por un... Por poquito esa bola entró Pero falló en la volea Lucía Moscoso Es 6-4 Set para las Maris Nos vamos a la tercera manga Después de... Pues prácticamente una hora y cinco minutos de partido Pues... Estamos como al principio del partido Últimamente, sí 1-1 Y empieza el... Empieza el tercer set A ver... De... A ver, es importantísimo estos primeros juegos A ver quién... Quién aguanta más la bola Quién defiende mejor Quién... Bola que se quede corta Quién ataca con más contundencia A ver a quién afecta más el cansancio y el calor Eso también es imprescindible, ¿sabes? Eso también es algo que cuente Es 15-nada Sigue, sigue Ay, Rocío, le pasó la bola Ya no sabía dónde estaba 15 iguales Sí, ha querido hacer un poco ahí golpe que le llamo yo golpe de protour De darle así por detrás de... Por detrás en la... De una manera un poco desesperada Muy buen resto ahí por parte de Lidia Buen resto ahí en paralelo de Lidia 15-30 Pero ese resto lo ha podido hacer porque a Cristina se le ha quedado el saque muy corto Un saque profundo es muy difícil que te puedan hacer ahí Te puedan atacar en paralelo Entonces siempre hay que buscar tanto en el saque Hay que buscar el saque profundo Y si puede ser hacia el cristal mucho mejor Porque hace muchísimo daño 30 iguales Ahora fallo de Lucía que intentaba cruzar esa bola 40-30 Bola para el 1-0 en esta tercera manga 40-30, sí Serán dos servicios más para Cristina Rodríguez Ahí vemos a Rocío como se mete Sí, ahí esa bola no era de Rocío pero... Ahí vemos que le grita a su compañera Llega, llegas Luego se le queda cortito Sí Arriba mucho Ahí se intentó cruzar Lidia Rodríguez a por esa bola Llegó tarde, la mandó directamente a la verja Es 1-0 Favorable a las Maris en este tercer set ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Que ya te digo, Rocío es fisio, tiene su clínica ahí en Murcia, efectivamente, por la zona de ahí de Belén, pero nada, no, no, no. También es verdad que teniendo en cuenta, si fuera otro tipo de campeonato y tal, pero en este en el que ya está decidido el ascenso, simplemente es el título, vamos a ver si se prueba. Aunque mira, se ha levantado y se ha levantado y parece que puede caminar, pero tampoco es cuestión de, bueno, lo que ellas decidan, no sé, decidirán, sobre todo Cristina va a decidir con Rocío y junto con la capitana de la Maris Sport Club, decidirán si siguen o no siguen. Pues sí, sí que van a continuar, pues 5-5, 40-15 en el marcador, aunque último punto, si no me equivoco, ha caído del lado de las de Cartago porque se ha lesionado Cristina, será 40-30. Sí, efectivamente, creo que lleva razón con el tanteo, pero vamos, me va a repetir el punto, 40-15. Vamos a ver si el tobillo le responde a Cristina, con este 5-5 en el marcador. Luego que se queda corto de Lidia, la pega Rocío con mucha potencia, pero no lo impactó bien, 40-30. Sí, Rocío ahora lo que va a intentar es terminar el punto un poquito más rápido porque en cuanto a su compañera la hagan un poquito, la desplacen, la hagan moverse hacia atrás y hacia adelante, no creo que pueda, no creo que pueda, pero vamos, vamos a ver cómo es el desenlace. Aunque como la vemos, está moviéndose, es lo que comentábamos, ¿no? Por cubrir a su compi, Rocío se ha metido ahí y le ha dado un revés que era de Cristina, ¿no? 40 iguales, ¿verdad? Efectivamente, 40 iguales, segundo servicio para Rocío Mancheño. Esa bola que se le ha quedado blandita en el revés a Cristina, se queda en la red, ventaja en el resto, bola para el 6-5. Sí, ahora quizá un poquito más de presión para Rocío, ¿no? Bueno, que está intentando que su compi y su compi no... No está dando ninguna seña así de... Ahí sí que se le ha quedado un poco la bola delante, por no dar un paso, o sea... Bueno, 6-5 favorable a Lidia y a Lucía, las jugadoras del cartago, con ese break que acaban de hacer. Pues estamos en el dúo décimo juego de esta tercera manga, sirve Lidia Rodríguez y lo hace para ganar el partido con su compañera Lucía Moscoso. Ahí, bien luchado por parte de Rocío, ahora falla en ese revés Cristina, que la vemos cojear ostensiblemente. Sí, la verdad es que yo creo que ha decidido no retirarse y va a estar ahí hasta que puedan aguantar, pero vamos, lo que está haciendo es aguantar. Y Rocío lo que está intentando hacer es pues eso, terminar un poco el punto, coger un poquito ahí más la responsabilidad del punto y... Es una situación muy difícil para la Mari en este momento, simplemente es aguantar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Buen globo de Rocío ahí a la espalda de Lucía, deja pasar la bola de Cristina, la baja con potencia, mete la pala muy bien Lucía. Esa bola es de Cristina, efectivamente, muy bien. Ahora están jugando un poquito más a Kat, la jugadora del cartado, que es lo normal, es lo normal cuando una jugadora, cuando tu intención es ganar el partido y pues quiera o no quiera, se le juega en este caso a Cristina, que es la que se ha torcido el tobillo y no se puede desplazar todo lo rápido que a ella le gustaría. Es 15.30. ¡Uh, qué globo hay al lateral de Rocío! Bien. A la bola a los pies, Lidia cazó muy bien a Rocío, que intentaba echar un paso hacia adelante, se le coge encima de la pelota, 30 iguales. Sí, un globo ahí, o sea, perdón, un remate, un medio remate ahí a los pies de Rocío que le ha pillado, como te digo, delante de la línea. Cuando uno está defendiendo, tiene que estar detrás de la línea. De nuevo se le pilla ahí. A ver, Rocío atrás. ¡Qué buena bola! Ese globo altísimo ahora de Lidia, la toca Rocío para intentar subir a la red, otro globo altísimo de Lidia al fondo de la pista, muy bueno, un punto que se está alargando, se nota la tensión, 30 iguales, 6.5 en esta tercera manga. Sí, sí, un punto muy importante, un punto de, de, punto muy importante para, muy importante para las cuatro jugadoras, muy bien. Y la bajada de Rocío, que fue muy buena, forzó el fallo de Lidia Rodríguez, es 30-40, bola de break, bola para el 6 iguales. Sí, Cristina está aguantando ahí, estoicamente, con el tobillo ahí dolorido. Ahí se puede. Ahí se le fue, no midió bien, es 40 iguales. Sí, ahí se le ha notado un poco que se ha torcido el tobillo derecho y al pisar hacia atrás, al intentar dar paso hacia atrás, como del lado del revés se da con el pie derecho, se ha notado que ahí le ha, o sea, no ha podido darle bien a ese golpe por el pie. Ahí se le ha notado bastante. Pues falló en la volea ahí en la red, Lucía Moscoso, de nuevo, ventaja en el resto, de nuevo, bola para el 6 iguales. Las Maris que se defienden, con ese maltrecho tobillo de Cristina, que, bueno, en algún momento estamos viendo que le está dificultando, pero le permite mantenerse la pista, ahora falla Rocío, de nuevo iguales. Ahora falla Lidia a esa bola, de nuevo, ventaja en el resto, de nuevo, bola para el 6 iguales. Ahí se le entró. Esa bola ha sido buena, es juego para las Maris, o no. Efectivamente, es 6 iguales. Es que he dudado yo en esa bola última que ha dado aquí en la sombra, no sabía si había sido buena o mala, pero sí la han dado como buena. Bueno, pues se supone que van a hacer un tie-break, 6-6, tie-break, y ahora sí. 6-6, ya vemos a las Maris a hablar, es Cristina la que va a servir este primer punto del tie-break. Recordemos, al mejor de 7 puntos, será segundo servicio. Sí, efectivamente, aquí está el desenlace del partido. Quien pueda soportar mejor la presión, el que se lo va a llevar. La bajada de Cristina no es buena, 1-0 para Cartago. Será Lucía Moscoso la que sirva estos dos próximos puntos. Sí, de nuevo el globo, de nuevo jugando con mucho globo, manteniendo, intentando coger la red. Bien por Lucía ahí bloqueándola con esa volea de revés. Lucía utiliza mucho el efecto ahí cortado en su remate. Atacando muy bien la bola a Rocío. Hay un poquito de confusión entre las jugadas de Cartago. Esas bolas siguen a estar más pegadas, ¿no ves? Rocío está muy atrás, siguen a estar más pegadas, puede ir de nuevo. Esa bola no la puedes dejar botar, esa bola tienes que ir a por ella, a volearla o incluso rematarla. Pero para eso tienes que estar a un metro de la red. Si te quedas a cuatro metros de la red, pues estás en la zona de nadie que no... Quizás se nota un poco la hora y tres cuartos que llevan jugando. Sí, efectivamente. Tampoco podemos pedir más, ¿no? Están ahí medio asfixiadas, cansadas. Uy, se fue. Se fue por poquito, salvo la de Cristina. Tocó la verja, es 2-0 después de un punto eterno. 2-0, sí, efectivamente, 2-0. Y nada, 2-0 para Cartago. Las maris están un poco dudosas ahí de si había entrado o si no había entrado, pero ha sido mala. ¿Me has oído que bajaba por la verja? De nuevo, venga, ahora debe de pegarse un poquito más. Después de la bandeja hay que acercarse a la red, no hay que quedarse ahí en tierra de nadie, a mitad de pista. No, después de la bandeja me acerco, me pego todo lo que puedo a la red para intentar rematar el punto. 3-0. 3-0, sí. Saca Rocío. Muy bien sacado, hacia el revés de Lucía. 3-1. 3-1, favorable todavía a las jugadoras del Cartago. Está sacando Rocío Mancheña, te queda todavía un saque. Sí. Este saque. Venga, de nuevo hay que pegarse un poquito más. De nuevo un punto muy largo, donde las cuatro están intentando subir al acercarse a la red, ahora están las Maris cerca de la red. Y vemos a Cristina, así se pega a la red, pero Rocío se queda un par de pasitos detrás. Sí, Rocío se está quedando un poquito más atrás. 3-2. Fallo de Lucía en la red, en esa volea, se le queda en la red y todavía hay tiebreak. Del 3-0 hemos pasado al 3-2. Efectivamente, está súper igualado, lo estamos viendo y a ver. Yo ahora mismo, Joaquín, no sé decirte quién puede ganar, no se ve. Falla ahora en la bola que le quedaba a media altura a Cristina, la dejó en la red. 4-2. Y hay cambio, 4-2 hay cambio de lado. Pero van a aprovechar, fíjate, aquí este cambio suele ser muy rápido, solo cambio de lado de pista, pero las jugadoras aprovechan para beber agua, para tomar acuario, porque se nota el cansancio. Llegan mucho rato jugando y son las horas del mediodía donde más calor hace. La temperatura que ya, nosotros estamos a la sombra, pero al sol, los 30 grados fácil. Sí, 30 grados fácil, vaya que sí. Servirá ahora Lidia Rodríguez los siguientes dos puntos, recordemos, 4-2 en el marcador. No, perdón, le queda un punto a Lidia para servir, 4-2. Y ahora en el lado del sol les toca a las Maris. Sí, efectivamente. Ese golpe casi tenístico de Lidia. Muy bien, Rocío al medio, fuerza el fallo de Lidia Rodríguez. 4-3 y servirá dos puntos Cristina Rodríguez. Cristina Martínez, perdón. Cristina Martínez, sí. El primer saque se le ha ido. Rocío, dale. De nuevo Lidia, que es una maestra haciendo este tipo de bolas. Un remate casi ganador de Rocío. Y Lidia pone la pala ahí y la bola sale un globo perfecto ahí a dos palmos de la pared de fondo. Es 5-3. Segundo saque de Cristina. Larguísimo y muy bueno el globo de Lucía, que obliga a las Maris a bajar a por esa bola. Ahora falla en la volea Rocío, 6-3. Es punto de partido para las jugadas del Cartago, para Lidia y para Lucía. Y es la propia Lucía la que servirá los dos próximos puntos, si son necesarios. Porque con uno tendrían suficiente. Sí, efectivamente. A ver, ahora... Ya te digo, ahora se palpan los nervios por parte de las cuatro jugadoras, ¿no? Unas por ganar y otras por seguir en el partido. Y se le fue. Esa primera bola que se va, necesitará todavía otra. Es 6-4. Todavía Lucía servirá una bola más. Tienen dos bolas de partido todavía. Y con esa es suficiente porque el saque es muy bueno. El de Lucía al cristal. Rocío no puede volverla. 7-6 en esta tercera manga. Un partidazo, Geles. Sí, un partidazo, la verdad. La alegría ahora podemos ver de las jugadoras del Paddle Center Cartago. Un poco de tristeza por parte de Rocío y Kat. Pero enhorabuena a la Mari y especialmente a Cristina. Que de vez en cuando también le llamo Kat. Porque ha aguantado estoicamente. Y quizás otra jugadora se hubiera retirado. Pero ella ha intentado, ha aguantado, ha intentado ganar el partido. Y ya te digo, ha hecho lo mejor que ha podido. Nos vemos la semana que viene en más Murcia Páter. Hasta luego. Sirus ha patrocinado este programa.